El hijo de Pepe Aguilar, José Emiliano, según reportó DMZ, fue arrestado. ¿Por qué? Por tratar de entrar a Estados Unidos ilegalmente a cuatro ciudadanos de China en el baúl de su carro hace dos semanas. Según los documentos de la corte, estas personas acordaron pagarle un adelanto de 3 mil dólares por cada uno y 60 mil se lograban pasar sin problema. José Emiliano, quien es ciudadano americano, ya salió bajo una fianza de 15 mil dólares. Esa es más dolorosa si fue mi primer truene con Javi. Casualmente, antes de ir a España, porque se voló la mosca, Javi me cortó. Porque no sé qué pasó.